De la mano de Copacabana 90.3 De la mano de Tabo Sacras El boliche más imponente de Mendoza Este es el show en vivo de Nolberto, Nolberto, Nolberto Y al canal Gracias colega Bienvenidos a vos Buenas noches Así comienza el show en vivo Nolberto y al canal El grito de las mujeres para recibirlo Señoras y señores, chicas y chicos Bienvenidos a Nolberto y al canal Dale Para, para, para Pere, 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 pere Para, para, para Pere, perere, pere, pere ¡Pere, pere, pere! ¡Para, para, para! ¡Pere, pere, pere! ¡Para, para, para! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Juntos vamos a compartir! ¡Y el grito de las mujeres para Norberto dice! ¡Ahora sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Todo el mundo! ¡Manitos arriba! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Porque esto comienza! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 Que miras la paintera en la mañana Y tus padres y niñas Saliminar el barrio Para entender acá En el tabaco Y me gusta que me dejo En el cañón Te quiero por mi barrio En el barrio No quieres hablar Por tuyas querido y te quiero Si me dejas y no andes Si me dejas robarte, si tú me dejas robarte Si me dejas robarte, si tú me dejas robarte Yo no sé, me gano, el preso que voy Dame, 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 dame ¿Y dónde está la palma mi gente de Mendoza? Ahí dice, como un jugador Sí, cariño, mami Yo sí tengo un gozón ¿Y tú? Ay, pienso en el momento en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida en fin tenía que para amarte, yo la sé Cuando emprendo a olvidarte, ¿cómo se siente? No tengo otra, no me da lo que yo pensé No es cierto que sin ti perdí que para ganarte Pa' que la vida se pasa de nada Pero de nada, no me da lo que yo pensé Todo lo que tengo, más o menos, no me da lo que yo pensé Y no sé cómo hacer sin ti Te tengo otra, no me da lo que yo pensé No es cierto que no me da lo que yo pensé No es cierto que no me da lo que yo pensé No es cierto que no me da lo que yo pensé No es cierto que no me da lo que yo pensé No es cierto que sí No es cierto que sin ti Más arriba, 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 dice En vivo Seguimos Presentando más éxitos Para todos ustedes Más éxitos Más éxitos Más éxitos Más éxitos Más éxitos Más éxitos Es un pedazo 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 Es un pedazo